Ubicaciones ocultas en GTA V. La oficina de Salomón es un interior lleno de detalles, curiosidades y referencias. A pesar de que en un principio, antes de que tomara participación en el modo online, no se podía pasear por aquí libremente e investigar cada rincón. Es una pequeña habitación llena de historia, donde podemos encontrar diferentes elementos de atrezo usados durante la carrera de Salomón. Así como fotos de los rodajes en los que ha trabajado, con actores, en otras ciudades y demás. También podemos usar la puerta de salida para ir al pasillo y descubrir cómo de nuevo la salida es literalmente la salida pero de este mundo. Aunque lo más curioso son las referencias que podemos encontrar en este lugar, mismamente la imagen de Nico Bellic sobre la mesa del señor Richard. ¿Puede que lo conociera cuando rodó el Liberty City? Esa pregunta siempre será un misterio, pero lo cierto es que el mundo del cine tiene un gran protagonismo en este juego. Rose, hija de puta, déjame subir que hay sitio de sobra en esta puta tabla. Spoiler, al final Trevor muere congelado. Recuerda seguirme para más contenido. Gracias.